Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Las condiciones meteorológicas en este día fueron de escasas precipitaciones a nivel de la geografía nacional. Solo algunos chubascos de carácter débil se estuvieron presentando en estos sectores de la cordillera central y aquí se estuvo nublando en la parte costera del Caribe, pero no se observó lluvias significativas. Ahora, ya a partir de esta hora, tenemos que prestar atención a esta zona norte de la República Dominicana. Comienza el viento del norte a transportar humedad hacia nuestro territorio y vean ustedes cómo comienza la nubosidad en esta zona de Cabrera, Gaspar Hernández, Sosuba, Cabarete, Puerto Plata, más tarde Luperón, sector de Montecristi, María Trida Sánchez, Samaná. Ahí se estará nublando y lluvias antes de la medianoche van a estar ocurriendo. En esos sectores y como el viento es del norte que está, también Santiago de los Caballeros, la provincia de España, el Mar Amiraval, sectores de San Francisco, van a estar recibiendo precipitaciones. En la madrugada, pasada la medianoche, este va a ser el comportamiento. Las herramientas de pronósticos nos muestran que toda esta parte bañada por la costa atlántica, por el Atlántico, va a estar recibiendo precipitaciones y se puede observar cómo esta parte de Santiago, esa zona del Valle del Cibao, recibirá precipitaciones significativas en la madrugada. También sectores del este del país, aquí se puede observar que la zona de Miches, Sabana de la Mar, en el Seguato Mayor, también estará recibiendo precipitaciones. Y no se descarta que estos pueblos del Monseñor Noel, La Vega, San Francisco, Sánchez Ramírez, aún continúen debido a que el viento del norte, esa actividad nubosa con lluvias que se genere en el territorio, la estará moviendo hasta la parte sur, la vertiente norte de la cordillera central. Mañana en la tarde continúa un panorama lluvioso en la República Dominicana y podemos observar cómo se, acá, cómo se observa todo lo que es la parte de las provincias bañadas por el Atlántico. Van a seguir las lluvias aquí en la República Dominicana. Así que precaución y paraguas en mano, porque mañana lo va a necesitar, sobre todo si usted está en el norte de la República Dominicana. Si usted es un municipio de Santiago, de Puerto Plata, de La Vega, de Tenare, de María Trina Sánchez, de Samaná, San Francisco, Sánchez Ramírez, en esas zonas se espera que amanezca lloviendo. Así que precaución en la mañana con las lluvias. Y ya en la tarde la tendencia es que se extiendan a otros puntos del país. Pero ese pronóstico yo lo traigo mañana tempranito, actualizado, para que usted conozca cómo estará su provincia, pero sobre todo, cómo pasaremos nosotros estos días de lluvias que a partir de mañana esperamos acá en la República Dominicana, donde se espera que todavía el fin de semana siga un ambiente lluvioso en el norte y gran parte del territorio nacional. Que tenga usted un excelente sueño. Lo espero mañana a las 6 de la mañana. Bendiciones.